¿Por qué no dejas de hablar? No te estoy escuchando, te imagino en el mar Y yo me estoy bañando Porque yo quiero crecer en ti Y sentir contigo Te acerco y no dar temor Pero yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Me vale cualquier lugar Pero de monos pesa Tanto, tanto amor Ya no hay quien lo resista Porque yo quiero crecer en ti Y sentir contigo Te acerco y no dar temor Pero yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Ay, 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 ay Ay, 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 yeah Ay, 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 oh Ay, 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 yo Ay, 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 ay Quiero crecer en ti y sentir contigo Tan cerca y no darte amor Pero yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando, tanto, tanto amor Aquí estoy esperando, tanto, tanto amor Los dos disimulando Gracias